Yo, 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 yo Y no le vienes, yo, yo Y no si te dejes, yo, yo No sé de aquí Y dale, 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 dale Felicitad, que solo tú No puedes dar ¡Jesús! 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 ¡Aquí va a las señoritas de solas! dame, 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 felicidad, que solo tuve que cerrará tu alma es un discurrado, que está en tus manos me va a quedar discutido, que gran que estés siempre conmigo y no solo vuelvo, que no vienes de tu dolor y no solo vuelvo, que no se va a estar aquí y dame, 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 felicidad, que solo tuve que cerrará y dame, 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 felicidad, que solo tuve que cerrará ellos que grababan románticos se llamanPP se llamanpp y luego todas las mujeres se hicieron ollas que bajaban y luego todas las mujeres se hicieron solas ¡Gracias!